Repite el nombre, repite el nombre. Javier Martínez Aguilar para cualquier contratación también está a sus órdenes, ¿cómo no? Ráscale, ráscale hasta que suene. Vamos a continuar, claro que sí. Se está cayendo el impingado, amigo. Ráscale, ráscale, ráscale. ¡Lleva Don Nayo! Se va a pochar con la corta, Don Nayo. En mi viejo santo, cuántos sueños porqué, en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos del alma. ¡Winnie Pooh! Buena tarde me fui, hace extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo santo. ¡Gracias, Rebequita! Adiós, 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 moringa querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo santo. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, un pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, hoy mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, te apalindo del alma. Adiós, 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 moringa querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuar. Adiós, adiós.